Hola a todos, mi nombre es Nicolás Moreno y esto es Nicolás M. Si te suscribes por acá arriba o por acá abajo, ya no me acuerdo, semanalmente vas a recibir contenidos como videoblogs o sketches que van a hablar de temas como relaciones, moda o vida. Y bueno, no es que yo sea un experto, de hecho también soy un adolescente, cosa que no me da mucha ventaja. Pero bueno, lo que no sé lo investigo o pues tengo amigos y amigas que me cuentan. Así que si tú también tienes algún consejo para mí o para todos, de no sé, de cómo actuar en una mala cita o en un mal día, pues puedes suscribirte y dejar tus comentarios por acá abajo y hacer parte de esta gran familia. No olvides que también soy Nicolás M. en todas mis redes sociales y bueno, vamos a aprender o vamos a fallar, pero vamos a vivir.